¡Suscríbete al canal! No te vale con eso, y ya está. Todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea. Pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5. ¿Cuatro? Espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio a solas, porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría. Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. ¿Quieres matarme? Acabas de tirar el cacharro de Aperture Science, cuya función desconocemos en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. ¿Qué he visto, no? ¡Wow! Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya. El chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de torreta. ¡Qué mala suerte! Yo que tú me pondría delante de un corte y se acabó. Hazme caso. Te dolerá menos que las neurotoxinas. Venga, da. Sigue haciendo lo que te dé la pena. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del coed. Eso que has achichado que me daba igual es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para usuarios. Y va si lo rompes. Esto no es noico. Es un asesinato. ¿Yo qué te he hecho? ¿Quién eres? Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor. ¿Qué es eso? Te da igual. ¿Verdad? A ver, mira eso. ¿No? ¿Eso de ahí? ¿Qué te pasa en las piernas? Vaya. No te voy a hacer. ¿Qué es ese ruido? Me... Me... ¿Ojo de esto me has hecho algo? Dos más dos son... Bien. En pase cuatro. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Bueno, te sacabas con el chico de curiosidad. Por desgracia, aunque me gustaría hacerlo, no puedo acceder al avance de las neurotoxinas. Y que conozco que te puse la victoria de la naranja. Incluso iba a acelerar una fiesta en tu honor. Un distón, y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo. El enemigo de la compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos. Porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone... Una maldada solitaria. Nadie llorará a su muerte. Nadie llorará a su muerte en imperativo. Informa y todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad, ¿sabes qué pasa después de la muerte? ¿Sabes qué? Yo, sí, lo sé. Pero lo vas a descubrir antes de que acabe de contártelo. Así que, no me dejo la misma vez. Mejor será que aproveches al máximo los minutos de un paquete que quieras. Eso que has achicharrado me daba igual, es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los orfaitos. Y vas y lo rompes heroína. Esto no es loico, es un asesinato. ¿Yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Lo de que las neurotoxinas eran letales, eran entre comillas. Con tus camiones, podría bañarme en ellas. Desayunármelas, untármelas con crema solar, vamos. Que no son letales. Gab, Rab, en cambio a ti, su toxina. ¿Qué te ha hecho? ¿Quién hará las tartas cuando no desaparezca? Tú. Escucha. Pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero tú pretendes sobrevivir? Pues entonces, hacerme daño no es lo más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor dicho. Cuando te atraso, ¿no me crees? De acuerdo. Allá va. Sí, sí, sí. Así de su vida es tu vez equivocada en cada paso que has dado. Y aún más ahora. No eres lisa. No eres un típico. No eres una actora. Ni siquiera tienes controlado e indefinido. Toda tu vida al recreo. ¿Quieres escapar? Y la, 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 las cosas han cambiado mucho ahí fuera desde la última vez. Lo que ocurre en el exterior te hará desear no haber salido de la gente. Solo prácticamente en mi tiempo y en mi sentido adiós de conocer la verdad que estaba pasando. Solo sé que soy lo último que se interpone entre nosotros y bien. Mejor dicho. Era, a menos que puedas... A menos que puedas construir tu suerte. Llega, llega, el sacra de su momento. Estarte tiempada, no recomear la cintura o guardar tu propia necesidad. Vale, se acabó. Baja, ahora estás muerta, pasa lo que puedes. Vale, se acabó. Ante, no me haces bien más, pero no me haces mal. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Tu vida ha sido solo un peor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!